Hola que tal amigos hoy te traigo un truco super fácil que te hará ahorrar dinero reciclando jabones Lo que vamos a necesitar son los trozos de jabón usado Una cuchara, un rallador, un cuchillo o una tijera, esto lo vas a utilizar para trocear los jabones Una olla, un molde y agua Para el molde puedes utilizar un envase de plástico cualquiera que vayas a desechar Lo recortas y lo reservas Luego vamos a trocear los jabones, esto lo puedes hacer con un rallador, con un cuchillo, con una tijera O con lo que se te haga más fácil Ya troceados los jabones los mezclamos para unir los colores Agregamos agua, aproximadamente un 10% de la cantidad de jabones que tenemos Volvemos a mezclar y lo llevamos a fuego medio Vamos a revoler hasta que se forme una crema Y en este punto ya vamos a rellenar los moldes evitando que quede aire entre la mezcla y el plástico No me alcanzó con un solo envase así que usaré otro Dejen reposar esto por 24 horas Luego de las 24 horas ya pueden retirar los jabones del molde Y ya este es el resultado final Por supuesto no olvides suscribirte para más videos y apóyanos con una manito arriba Hasta otra